¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con mi negocio ante la SUNAT si dejo de emitir mis boletas de venta o mis facturas si no tengo actividad? ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy muy contento porque en este vídeo les voy a explicar qué pasa si nosotros dejamos de emitir nuestras boletas de venta, nuestras facturas o simplemente ya no tenemos actividad en nuestro negocio. Si te quedas hasta el final sabrás qué multas puedes ocasionar o cuáles son esas consecuencias. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribes, cliques el botoncito rojo de abajo, active las notificaciones para que sigas recibiendo más vídeos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Te invito a revisar la descripción donde encontrarás enlaces de mis redes sociales para entrar en contacto. Encontrarás un link de un grupo gratuito en Telegram y Facebook y muchos vídeos que estoy seguro que te van a ayudar si tú eres emprendedor o emprendedora. Encontrarás también un curso donde te enseñamos paso a paso qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer si vas a formalizar tu negocio, si vas a formalizar tus ingresos. Aprenderás a ganarle a la SUNAT y a los bancos en su propio juego. El enlace del curso en la descripción o en el primer comentario. Bien, ahora sí, después de la intro empezamos. Todos los días en Facebook y en Instagram me escriben personas indicándome, Juan Luis, qué pasa si yo dejo de emitir mis comprobantes o si mi negocio no tiene actividad. Aprovecho también en decirte que vais a seguirme en Instagram para yo poder ayudarte. De repente tienes alguna duda que es un poco más personalizada, con gusto de poder ayudarte. Si tú eres un seguidor o seguidora mía, ya sabes que en la renta de tercera se encuentran todos los negocios. Que si tú tienes un negocio o vas a iniciar un negocio, a ti te corresponde la renta de tercera categoría. Existen cinco rentas. En este caso vamos a hablar de la renta de tercera. Dentro de la renta de tercera categoría están los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios son las reglas de juego que tú te vas a coger. Ahora, si tú quieres que en un próximo video hagamos o hablemos exclusivamente de los regímenes tributarios, deja en los comentarios la palabra regímenes y deja tu like. Si este video llega a los 200 me gustas, pues inmediatamente subimos ese video de los regímenes tributarios y cuál te conviene para tu negocio. En la renta de tercera están las personas naturales y las personas jurídicas. Si de repente tienes alguna duda o no sabes cuál es la diferencia de persona natural y persona jurídica, acá arriba te dejo un video donde te explico cuál es la diferencia de cada una de ellas y de repente cuál te conviene a ti si estás iniciando. Bien, entonces de los cuatro regímenes tributarios cada uno funciona totalmente diferente. Tu trabajo es elegir el mejor régimen tributario que se acomode a tu negocio, porque de acuerdo al régimen tributario que tú elijas, tú vas a pagar los impuestos y te vas a coger a esas reglas. Una recomendación, si tú estás iniciando o vas a formalizar tu negocio, busca ayuda, busca un asesoramiento porque el régimen tributario a ti te va a permitir bien pagar impuestos altos o bien pagar mínimos impuestos. Si tú quieres aprender a ganarle a la Zona de los bancos, ya sabes que tienes el curso para que aprendas desde cero y tengas acompañamiento de mi persona y todo el equipo de trabajo. Te menciono todo esto porque es muy importante que lo tengas en cuenta sobre la renta de tercera y los regímenes tributarios. Ahora, digamos ya sacaste tu RU, ya elegiste un régimen tributario, sea el nuevo RU, sea el régimen especial o sea el régimen MIP tributario o sea el régimen general. Pero qué pasa si tú estuviste teniendo actividad, no sé, digamos sacaste tu RU en febrero y pues febrero emitiste tus comprobantes, declaraste en marzo, en marzo emitiste tus comprobantes, hiciste tus compras, tus ventas, declaraste en abril. Pero en abril, no sé, por alguna razón, tu negocio dejó de tener actividad, dejaste de emitir los comprobantes de pago. Juan, ¿qué pasa si yo dejo de emitir mis comprobantes pero no sé, de repente este mes o en un próximo mes quiero nuevamente abrir mi negocio, quiero nuevamente emitir mis comprobantes de pago? ¿Qué tengo que hacer o qué va a pasar ante la Zona? Tienes que saber que toda persona que se encuentre en la renta de tercera categoría, sea natural o sea jurídica, tiene que avisarle a la Zona. Así estés en el RU, así estés en el régimen especial, así estés en el régimen MIPE, así estés en el régimen general, tengas o no tengas actividad, tú tienes que avisarle a la Zona. ¿Por qué? Yo siempre menciono que la Zona es como tu enamorado el tóxico o tu enamorada la tóxica, porque si tú no le dices, oye Zona, ¿sabes que este mes yo no tengo actividad? La Zona va a creer, va a pensar mal que tú sí tienes actividad y que simplemente no le estás declarando. Por lo tanto, ya tienes multa y si aún no te has notificado, tienes una salida que ahorita te explico. Pero Juan, yo escuché, de repente no sé, en otros vídeos de YouTube o he leído que en el 2016 salió una norma donde decían que no tienes la obligación de declarar. Claro, pero yo quiero darte una recomendación más que nada ya viendo lo que pasa en la realidad. Si tú eres emisor, de repente no sé, emisor electrónico o presentas libros contables electrónicos y es que ya estás en el régimen especial o en regímenes más avanzados, pues la recomendación es que al menos declares en cero para que así te evites multas, porque recuerda que la Zona tiene un sistema y como todo es electrónico ahora, la Zona de todas maneras te puede notificar. Te vas a evitar muchos documentos, de repente estar presentando que no, que no has tenido actividad. Declara en cero, que no tiene ningún costo. Ojo, si tú eres una de esas personas que está en el régimen especial o en el régimen MIPE, yo te digo sinceramente que busca ayuda. ¿Por qué? Porque si aún no te ha notificado la Zona, te voy a dar una salida aquí. En junio de este año, en junio, la Zona dio un comunicado indicando que no tienes multa, así tú declares en fuera de fecha. Entonces, si tú declaras ahora, pero aún no te han notificado, tienes esa opción de regularizar y no pagar nada. Ojo, por eso te digo, busca ayuda si es que es tu situación. Si tú quieres que yo te ayude, pues escríbeme al Instagram, dime que vienes de este video para yo poder ayudarte. Porque recuerda esto, la Zona lo que quiere es que tú te equivoques, porque si tú te equivocas, ahí recién ellos te van a poder multar, te van a poder embargar. Pero si tú te anticipas, si tú te asesoras, si tú te informas, pues lo más probable es que tú hagas las cosas bien. Y si tú estás haciendo las cosas bien, pues no tendrías por qué o la Zona no tendría por qué notificarte, por qué multarte. Lo que pasa en la realidad es que las personas desconocen estos temas y empiezan a tomar decisiones apresuradas y normalmente esas decisiones con falta de información o con información errónea, pues tiene consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Notificaciones, multas por tomar malas decisiones. Ahora, yo quiero darte otra salida, que si tú estás en el régimen del nuevo RUS y no tienes actividad, yo acá he subido un video donde te explico cómo hacer la suspensión, porque si tú estás en el nuevo RUS, tú tienes que declarar en cero y si declaras en cero, el sistema automáticamente te va a jalar para que tú pagues 20 soles. Entonces yo te quiero ahorrar esos 20 soles. Quiero que mires ese video que está acá arriba para que hagas la suspensión de actividades y así te evites pagar los 20 soles. Juan, ¿pero qué pasa si tu negocio ya cerró? Pues haces la suspensión o simplemente dale y de baja y no pasa nada, no hay ningún problema. Para resumir, ya sabemos que si tienes un negocio estás en la renta de tercera y si estás en la renta de tercera tienes que elegir un régimen tributario y de acuerdo al régimen tributario que elijas, pues te van a aplicar las multas o te van a aplicar los impuestos que te corresponde a pagar. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir el video con algún amigo o amiga emprendedora que de repente está iniciando un negocio o tiene un negocio y de repente sabes que no declara, compártelo este video porque estoy seguro que le va a ayudar. Ya sabes, dejar en los comentarios la palabra regímenes. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribes al canal, activa, cliques el botoncito rojo, actives las notificaciones porque en próximos videos subiremos sobre los regímenes tributarios y de repente cuáles son las multas para cada régimen tributario, dependiendo si tú estás en el nuevo RUS, si tú estás en el régimen especial, si tú estás en el régimen MIPE o de repente estás en el régimen general, pues vamos a subir un video explicando cada una de ellas y cuáles son esas multas que de repente tienes que evitar. Recuerda que en el canal subimos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. En la descripción encontrarás los enlaces del grupo gratuito en Telegram, del grupo gratuito en Facebook. Vas a encontrar muchos videos que estoy seguro que te van a ayudar. Uno de los últimos videos fue cómo cambiar de persona natural sin negocio a persona natural con negocio. De repente tú estás iniciando un negocio y quieres activar tu RUB con negocio, pues en la descripción o acá arriba vas a encontrar ese video y también sobre las tarjetas de crédito. Si tú quieres aprender a usarlas, pues te voy a dejar una lista en los comentarios o en la descripción. Soy Juan Luis Huerta, te mando un fuerte abrazo. Te dejo dos videos más por aquí para que sigas aprendiendo y hasta un siguiente video.